Tú has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar El motivo que nos reúne no puede ser más bonito Vale la pena que pensemos con ese corazón humano No tenemos tantos corazones, tenemos uno Con el que amamos a Dios, a nuestros padres, nuestra familia Con el mismo corazón Y estas reflexiones se las hago hoy Porque realmente, te lo digo con toda franqueza Raúl Hay pocos lugares universitarios En donde haya una identificación Y una propuesta de fe tan generosa Te aseguro, no dudes El Señor en tu alma y en tu vida Lo tiene en cuenta Esto es muy grande Sé que es parte de ese cariño y amor Que tienes a Dios y a la iglesia Pero trasciende Porque esta semilla que estás sembrando Hace ya años Va dando frutos que ya no podemos nosotros medir Ya cada uno y cada una Hace de su vida Con libertad su proyecto Su misión Pero fue aquí En donde encontraron ese lugar fértil Ese clima Ese ambiente Invoco al Señor de los milagros ¿Cuántos milagros hará en esta universidad? Les agradezco a todos Y de verdad Es de los días que con más gozo Celebro la Santa Misa Por lo que significa todo esto Señor Me has mirado en los ojos Sonriendo Has hecho mi nombre Te pedimos que a todos nosotros Colaboradores, maestros y estudiantes Nos envuelvas en tu ternura Y nos guardes dentro de tu maternal corazón Para que sigamos las enseñanzas de vida cristiana Y nos esforcemos por unirnos Con todo corazón a Cristo Tu hijo El único maestro Que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Tú Sabes bien lo que tengo En mi barca Queremos pedirte por nosotros Por nuestras familias Por nuestros hijos Por los que se fueron Y seguramente están esperándose llamados por ti Por aquellos que partieron inesperadamente Por todos los que nos regalaron Los mejores días de su vida Y ya no están con nosotros Te pedimos Querida Virgencita Que nos guardes dentro de tu inmaculado corazón Para que sigamos las enseñanzas De la vida cristiana Y nos esforcemos por unirnos Con todo corazón a Cristo Tu hijo y maestro Queridísima Virgen María Ayúdanos A que recorramos Con nosotros O sin nosotros Los siguientes 50 años Y que un lugar Como hoy Siempre se recuerda Se bendiga Y se pida la protección tuya Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi marca Junto a ti Buscaré otro más 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 Gracias.